Estudiar maquillaje artístico en el SI ha sido una de las experiencias más gratificantes y satisfactorias de mi vida. Gracias a esto he podido aprender tanto en el medio como en mi vida personal. Gracias a ello he podido crecer como maquillador y como artista. Las técnicas y métodos que cada profesor nos ofrecen nos llevan a creaciones increíbles, desde maquillaje social hasta prótesis y postizos.